fortuna divina con la protección de el amado arcángel miguel realizamos la oración de protección con el príncipe de las milicias celestiales por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así amado arcángel miguel defiéndenos en la lucha de nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio que papá dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica y tú o príncipe de la milicia celestial con el poder que papá dios te ha conferido arroja al infierno a satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días realizamos salmos de protección salmo 91 por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo señor tú eres mi refugio tú eres mi castillo mi dios en quien confío sólo tú puedes librarme de trampas ocultas y de plagas mortales pues me curo con tus alas y debajo de ellas estoy seguro tu fidelidad me protege como escudo no tengo miedo a los peligros nocturnos ni a las flechas lanzadas de día ni a las plagas que llegan con la oscuridad ni a las que destruyen a pleno sol pues mil caen muertas a mi izquierda y diez mil a mi derecha pero a mí nada me pasa solamente lo habré presenciar pero a los malvados recibir su merecido mientras en mi corazón perdono y corrijo ya que he hecho del señor mi refugio del altísimo mi lugar de protección no me sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a mi casa pues tu señor envías a tus amados ángeles para que me cuiden por donde quiera que yo vaya podría andar entre leones entre monstruos y serpientes tu señor me pondrás a salvo porque tú me amas porque tú me conoces así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración con nosotros todos los días las personas que cumplen años un día como hoy 22 de septiembre disfrutan de la compañía de el ángel de la espiritualidad color azul cuarzo la turquesa y el número de suerte para los cumpleaños el 99 06 que reciba muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños las felicitaciones a los super ganadores ya que el informe de lo sucedido el día viernes el viernes las personas que me acompañaron a recibir a los siete arcángeles a todos donde se entregó número personal el viernes el número ganador del astro sol 649 entregado en la manilla lluvia de plata a una señora que nos acompañó desde guatapé en antioquia en la manilla lluvia de plata el número ganador del super astro sol el magazine de la fortuna divina el viernes richi entrega el número ganador del astro sol en géminis y richi también entrega el número ganador del cafeterito noche en el signo de libra el cuadro de pagos urgentes del magazine mi número el número de toni plata sale ganador con el cafeterito día que alegría las tablas de las aditas millonarias nos entregan esta super excelente noticia el día viernes el número ganador de la hormiguita noche 27 11 las cuatro cifras derechito las entrega heladita del rayo rosa en el signo de capricornio en las tablas de las aditas millonarias el número ganador la señorita en bucaramanga diciendo en la televisión número ganador 27 11 las cuatro cifras derechito heladita de el rayo azul también entrega el número ganador del super astro luna en el signo de capricornio las personas que toman las consultas de orientación a todas se les entrega número personal y la manilla numerológica zodiacal el viernes el número ganador del pijado de oro entregado en la manilla numerológica zodiacal a un señor que recibió la consulta de orientación desde bogotá el 185 número ganador del pijao en la manilla numerológica zodiacal y el programa fortuna divina que se transmite todos los días en el canal los ángeles de toni el día viernes en la madrugada el hada del rayo naranja entrega para escorpio el 9 39 que sale ganador con el dorado de la mañana del mismo día para el mismo día los agradecimientos la gloria la honra para nuestro padre celestial las recomendaciones para hoy de las tablas de las aditas millonarias heladita del rayo azul y heladita del rayo amarillo del magasín de la fortuna divina el horóscopo de el hada celeste y la tabla de numerología angelical señor nomo buenos días por favor nos da la autorización para recibir al hada de el rayo azul muchas gracias adicta los números ganadores aries 44 08 tauro 82 78 géminis 81 77 cáncer 70 33 leo 95 77 virgo 65 52 libra 66 35 escorpio 78 30 sagitario 93 71 capricornio 78 20 acuario 20 72 y se cerramos el horóscopo del horóscopo del rayo azul con el número recomendado para piscis que numerazo 12 03 gracias señorita hada con la protección de el amado arcángel miguel solicitamos al señor nuevo que nos dé la autorización para recibir al nuevo del rayo azul muchas gracias no omito los números ganadores aries 91 28 tauro 88 09 géminis recomendados 04 61 cáncer 54 89 leo 23 49 virgo 54 63 libra 60 31 escorpio 27 93 escorpio 27 93 sagitario 68 13 capricornio 40 93 acuario 32 62 y cerramos el horóscopo del nomo del rayo azul con el número de piscis 41 46 gracias señor nomo con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para todos los que deseen las oraciones y la numerología ganadora aquí abajito está el botón de suscríbete le da clic clic a la campanita para que les llegue la notificación de que ya están listo los números ganadores de que ya están listas las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho recuerden que tony plata y nosotras las haditas los queremos mucho mucho y mucho es mucho y mucho es mucho peticiones chau chau